¡Suscríbete al canal! Ahora vamos a dejar la bolsa y ya está. Esto ya está hecho. Tenemos que acordar que estamos al lado, en la de en medio, a la altura de la torre verde. ¿Veis? Punto de referencia. Torre verde en medio. Buenos días. Siete y cuarto de la mañana. No sé qué se verá. Aún es de noche. Y vamos a ir a hinchar de todas las ruedas porque si las dejas hinchadas se pueden reventar. Y ya. Deja los bidones. Y nada, ya salida para neoprene y todo. Tienda más deporte ahí a tope. 8 menos 10 de la mañana y ya estamos listos. Neopreno, temperatura perfecta, pinta calor. Así que, nada, a ver si nos quitamos en medio ahorita la natación. Y vamos por los 90 kilómetros de bici. Y luego ya son los 21 corriendo. Robert listo, ¿eh? Vamos, chavales, vamos, ¿eh? Carmen no tan lista. Y algo, cariño. Es tan monta. Puede despertarse a las 5 de la mañana y no le gusta. Nada, primer fallo de novato. No hemos probado las gafas. Fallo de novato de primera. Nada, os dejo la cámara que se alejará a Carmen y yo tengo la cámara en la bici. Como no se puede grabar, iré ahí grabando alguna tomita. Y luego corriendo también, ¿vale? Esta se queda Carmen, así que... Ojo, la paso y la dejo. Gracias. ¡Gracias! ¡Venga, va, Julia, va! ¡Vamos! ¡Venga, vamos, vamos! ¡Vamos, muy bien! ¡Venga, dale! ¡Venga, vamos! Bueno, natación muy buena. En 1.38, 30 minutos clavados. O sea, si tiene un largo... Total, cuando recupero os cuento un poquito más, ¿vale? Pero bueno, vamos a ver por qué. ¡Vamos, mira! ¡A tope, eh! ¡Vamos, ahí! No sé qué me pasa. ¡No tomas, tío! Mira, todo el mundo en cola, ¿eh? ¡Flipa! Se hace más mala, tío. Vamos, a ver si recuperamos. Tengo un gel de cafeína, a ver. ¡Venga, va, Robe, vamos! ¡Venga, vamos! ¡Venga, va, va! ¡Venga! ¿Estás bien? ¡Venga, que sí! ¡Venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Madre mía! Vamos a 23 de media moviendo 270 vatios. Se nota cuando te pega el viento, ¿eh? ¡Madre mía! Y sí, luego... La puta es que las bajadas... Justamente de pega de culo... Pero las curvas y eso no veas. ¡Qué locura! No sé si me escuchan agua, que el viento... ¡Brutal, eh! ¡Brutal! Y me quedan a otra vuelta, sí. ¡Qué locura! Nada, tranquilo, a terminar. ¡Mira los élites! Están aquí, ¿eh? Ya vamos por la segunda vuelta. Otra de la subida está en el infierno. Con todo el viento de cara. La vuelta es muy rápida, ¿eh? A 50, 60 en la vuelta, así que... Final de media sale 30. Esta vuelta y ya lo tenemos. Vaya, corre. ¡Qué paya me voy a comerlo! ¡Vaya, va, 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 va! ¡Vaya, va, va! ¡Venga! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Pues ya no lo he cogido! ¡Venga va, Julia! ¡Va, va! ¡Dale, dale, dale! ¡Va, dale, dale, dale! ¡Va! Bueno, al final se nos haya 3 a la bici y ya estamos corriendo, ¿eh? ¡Vamos! ¡Vale! 4 vueltas de 5 kilómetros ¡Fundidos! ¡Ah, por la media ya iba! ¡Hace calor, eh! ¡Mirad! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Va, va, va! ¡Va! ¡Va! ¡Estamos ganando! ¡Va, venga! ¡Bien! ¡Ahora empeza a correr! ¡Ahora empeza a correr! ¡Va, dale, dale! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! Julia, ¿cuál, cuál? ¿Cuántas vueltas? ¿Ya la última? ¡Venga! ¡Venga, va! ¡Venga, corre! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga! ¡Caminando! ¿Cómo ha ido? Bueno, la bicis más dura de lo que me imaginaba, ¿eh? ¿Sí o qué? Sí, porque la suya más dura que me he hecho tres veces, que me entras pegado de cara. Yo creía que ibas con Robert juntos, corriendo. Si por un momento está bailando fotos juntas. Pues no lo he visto. Pues está bailando fotos juntas, no sé. Ahora me pillará, supongo. ¿No? No sé, no, no sé. ¿Se va corriendo? Sí. Pues yo voy caminando. ¿Me tendría que pillar? Bueno, Artes es la última corriendo. Tranquila, tranquilo, no hay prisa, no hay prisa. Madre mía, si pones una pulsera más... Ya, ya. ¡Flipas! Pero bueno. ¿Tú qué? Calor, ¿no? Sí, mucho. Bueno, calor, frío, viento, calor, frío, viento. Sí, sí, sí. Dependiendo de que esté pegado un lado por otro. Locura, vamos. Mira, la primera vuelta en la bici, te pegaba en la bajada de lado. Ya, ya. No se ha acojonado. Qué bueno. Ahí vamos. ¿Cuántos son las vueltas? De cinco. Ah, pues venga. Ya he terminado. Que te quedan cinco. Venga, adiós. Te quedan tres y... Venga, corre. Tengo otro 14. Con la hora 17. Caminando. Caco. Eh. Una vuelta nos queda. Mirad. Qué bonito. Segunda. Venga, dale. Que coge a Julio. Dale, dale. Que lo coge. Que va andando. Venga, dale. Venga, va. Bueno, aquí estoy con el barito. Y nada, ya terminando, eh. Dos kilómetros. Un tío de Ibiza, Lanzarote, eh. Isla en Isla. Nada, ya no caben más pulseras. Así que... Trotando ya. Un crash, tío, eh. Y llegamos allí a... A la meta, eh. Yo un finisher. Bueno, pues meta, eh. No está la Virgen, pero es finisher. Viste Juanma Influencer. Vamos. Ahí está. A la Virgen, ya irresponsable, eh. ¡Ahí ya! El強ano. ¡Vamos! ¡Muy bien! ¡Vamos a ver las tribunales! ¡Un abrazo! Gracias por ver el video.